¡Buenos días! ¡Good morning! ¿Qué tal? Se me ha enganchado en la garganta. Me ha escutado un gargajo. Es que es lunes. Ayer te acostaste tarde, Raúl. Vamos a liar. Mi vida, mi vida. Ya está. Soy un crápula. ¿Qué? ¿Un crápula? Bueno, buenos días. Bienvenidos a la Embajada en Arroba Pana en directo en la calle Embajadores 199, en los estudios de Doctor Cerebrus. Es que lo hago ya de puta madre. ¡Vamos! Por fin. Con mi compañero Raúl Mazana. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! Te vas a meter un poco de ritmo de energía de bonde y energy. ¡Qué bien lo hago, Raúl! Estoy tan orgullosa de mí misma. Estoy contenta contigo hoy porque dices palabras seguidas. ¡Claro! ¡No me trabo! Bueno, dame tiempo. ¿Has pasado todo es mentira ya? ¿Cuándo vuelves? No me han dicho nada. Bueno, puede ser. O sea, de repente me trabo y dices ¿cuándo vuelves a todo es mentira? Por eso lo digo. Ah, vale. Porque ya por fin. Pues fíjate. Oye, por cierto, a mi izquierda tengo aquí hoy a mi compañera, amiga y ex colaboradora de todo es mentira May barra bájate. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un aplauso a May también. Vale, vale, vale. ¿Qué tal? Muy bien, muy cansada. Porque ayer estuve en Sevilla. Me fui de invitada por Rebel. ¿Vale? El renting para particulares que necesitas. No pagan aquí, no puedes. Da igual, pero a mí sí me… Bueno, bueno. Yo me estoy llevando muerto. Y nada, me fui de invitada a Sevilla, al… Yo voy a decir mal el nombre del estadio. No. A ver al Betis, al campo del Betis. ¿Cómo se llama el campo del Betis? Benito Villamarín. ¡Vamos! Muy bien. ¡Bravo! Claro. ¿Eh? ¿Qué os parece? Muy bien, eh. Y muy guay porque estuvimos a pie en el césped. O sea… A pie de… A pie de campo. Pisando Vergel. A pie de campo. Y me resultó curioso porque no tiene boli… De caucho este. ¡Muy artificial! ¡Qué bueno! Claro. Y dices, joder… O sea, no es artificial, es de verdad. ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención porque, claro, yo pensaba que era todo… Es increíble. Es mejor que el césped de cuando vas a la piscina de alguien con dinero, ¿verdad? Sí, justo. Es mejor incluso. Pero qué césped. Es una pasada. Y dice, no, no piséis el campo, no podéis pasar, no sé qué. Lo primero que hice. ¡Plas! Pisarlo. ¡Mé, claro! Ya que estoy aquí. Y nos hicieron un pequeño tour antes para ver las copas que había ganado, el Betis… Que duró poco, ¿no? Claro. Y dice, abrí la puerta y dije, ya aquí las copas, siguiente, ahora los baños. No, pero pasamos por el… Pasamos por el túnel, ¿no? De… Claro, es que… Es que… Y estaban el vestuario del Atlético de Madrid, del visitante, a la derecha y el otro del Betis a la izquierda. Vale. Entonces, abrió la puerta a alguien y era Joaquín. Joaquín, que vive ahí, ¿no? Claro, era Joaquín. Se ha jubilado y sigue ahí viviendo. Sigue, sigue. Con la picha. Salió, salió, Julio. Salió del vestuario del Betis y claro, ¿qué pasa? Pues que vio que estábamos todos de tour ahí, hizo así y retrocedió y se volvió a meter. Me dio tiempo a ver a mí sola, o sea, solo le vi yo. Y dije, ¡Joaquín! ¿Hiciste eso? Sí. Claro, lo que más ilusión le hizo a él. Claro. ¡Joaquín! ¿De tu mundo dónde? Hay gente sacando móviles. ¡César, César, que está Joaquín aquí, ven! ¡Gente! ¡Chicos, chicos! El cuerno de Joaquín. ¡Sevillanos! Joaquín está a mi derecha. Sí, claro. Entonces hizo así y se volvió a meter para adentro. Y qué mal momento elegido para salir. Y muy guay, luego ya, pues increíble. El niño flipó. ¡Qué guay! A mi hijo, sí, 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 muy guay. ¿A tu hijo le gusta el fútbol? Sí, 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 sí. ¿De qué equipo es? Es del Barça. ¿Qué es del Barça, tu hijo? Sí. ¿Y este dato? Porque yo no lo sabía. Porque, sí. Pues vaya. Pues vaya, ¿qué pasa? El madridista. El sábado vio el partido de tu hijo el sábado. ¿Y qué pasó? Pues eso. Sí, a mí me da igual el fútbol. Pues por eso tu hijo ya no me cae bien. Por eso ahora le odio. Y quiere un poco menos a tu hijo. Y que, sí, así que, bueno, ayer viaje relampago a Sevilla, ida y vuelta y reventada, porque es un palizón. ¿Te aprendiste algún cántico del Betis? Es increíble. ¿Algún cántico de la salud? No. Solo me se lo ve. Betis. Solo me quedé con eso. Pero es increíble el ambiente, ¿eh? Es increíble. De verdad que me... Mira que yo pensaba que el del Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. Me encanta hablar con gente que no sabe de fútbol, pues los que somos futboleros, como somos los cuñados, como que tenemos este punto de que nos molesta mucho que la gente no sepa de fútbol, que de repente, como si fuera como la religión, ¿no? Sí. Como tu abuela cuando dices, ¿quién es esta señora? Es la Virgen María, Raúl. ¿Sabes? Pues esto es lo mismo, el pasado igual que con el fútbol, que a lo mejor vais a ver un partido y te dice alguien, ¿quién va primero? Y uno, señores, es quien va ganando. ¿Quién va primero? Claro, pues yo soy un poco así. Estas cosas que me ponen muy nervioso. Yo tuve una pareja que hace el Austria de años que decía que se pensaba que penalti era un futbolista. ¡Oh, y que me encanta! Porque decía, gol de penalti, decía, y debía ser muy bueno, digo, y debe jugar en todos los equipos, señora. Me encanta. Gol de penalti, gol de penalti, me ponía muy nervioso, entonces, creo que... ¡Penalti, penalti! Claro, penalti, penalti. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Al lado de Joaquín. Claro, ¿no? Entonces me parece muy gracioso cuando dices, el nombre es el campo de la Lety, el campo de la Lety. Y otro lo sabes, que alguien de Madrid nos molesta. ¿Cómo se llama el campo de la Lety? Es el Wanda metropolitano. No, hombre, no. Ya cambió hace años, van a ser cíbitas. Ah, perdón, ¿ves? Cambia el nombre cada dos semanas. Es que vamos. Según entra la pasta, ya van a cambiar el nombre. El año que viene va a ser Zara Starbucks. Inditex. Va a ser como un micro. Qué guay, yo. ¿Y ya está? ¿Y qué más? ¿Tú qué tal? Porque, claro, una vez más te van a hacer alcalde, ¿no? De peñíscola. Voy a peñíscola otra vez. Ayer, es que hemos hecho esta meñíscola este fin de semana. Hemos estado en más sitios. Fuimos, es una pena, una putada, porque fuimos a pasar el fin de semana a Castellón, la familia, como una acción de imagen de Castellón, para promocionar Castellón. mola, porque nos invitaron a hacer una cueva, una barca, una barca, una cueva, para una subterránea monita, un río subterráneo. ¡Hala, qué bonito! Muy bonito, pero vino una dana y se inundó la cueva y no pudimos ir. Entonces, nos dijeron, pues vamos a llevar los niños a que vayan a una de las... ¿Cómo te llama esto? De tiras. Tirolina. Una tirolina, la más grande de España que está en... Me jode mucho la gente que no sabe... Me jode mucho, me molesta mucho cuando yo soy multiaventura y alguien no sabe decir tirolina. Cuando yo soy multiaventura... Yo tuve una pareja. Yo tuve una pareja. Multiaventura. Multiaventura. Y era Tadeo Jones, se llamaba Tadeo Jones. Y pues fuimos para allá y dicen, a un puesto para que los niños vayan a la tirolina más grande de Europa, vamos a llevarles... Y hubo 5 grados, llovió y tampoco pudimos ir. Entonces, haciendo mandalas con mi familia que he sido muy feliz, comiendo como una cerda y encerrado en un hotel viendo museos y castillos porque Castillón es la re hostia y yo no sabía que tenía tantos castillos y tanto museo y tanta cosita. Me gusta. Es la primera vez que escucho... A 5 grados. No, es la primera vez que comiendo como una cerda. He hecho esto. Porque no un cerdo. Claro, es que tanta noticia de Rejón. Hablemos de Rejón. Claro. Eso sí que era día. Claro. Es que se nos está pegando un poquito todo. Mala porque esto se muestra 4 días fuera. Feministas infiltrados o camuflados. Bueno. primero dale buenos días arriba también. Ay, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Arriba. Ya qué guapos. Buenos días. Estoy apretando botones para que me escuchéis. Buenos días. ¿Cómo estáis por ahí? Todo bien aquí. Ya con el frío. Las chicas abrigadas. Ya. Tío, hacía frío. Ayer estuve en Castellón hacía 5 grados. 5 grados. ¿Pero en Castellón? ¿El gobierno sabe esto? ¿En Castellón 5 grados? ¿Desde cuándo? ¿Podéis echar mantas a la población en Castellón 5 grados? ¿Mantas a la población? Qué asco. en este momento han pasado muchas cosas pero hoy una persona con poder esta semana una persona con poder ha sido acusada por violación y agresión sexual y en un campo de fútbol ha habido gritos racistas. Da igual cuando hagamos esta noticia. Este corte vale para todo el año. Repito, una persona blanca con poder ha sido acusada por agresión sexual y un futbolista ha sido víctima de gritos racistas. Sí, todo el rato. Lo pueden poner en bucle porque va a estar el pan de cada día. El pan de a día. ¿Qué te parece? Pues hablando de personas blancas de abuso sexual. Vengo porque llevo cuatro días no sé si estáis puestos a espérate si quieres vamos a hacer una cosa damos paso a los chicos de una estrella y cuento con ellos lo de este señor porque claro yo creo le damos noticia mala de las de si explicamos esto que a lo mejor la gente no lo sabe y nos lo contamos a ellos en directo Madre mía es que no me estoy enterando de nada. Esta es mi compañera todavía está en Sevilla que viene está Joaquín ahí mira venga da igual dale un aplauso para los amigos de una estrella vamos vamos la noticia para ellos ¿no? Ah vale vale sí oye me encanta dices vamos a hablar de dos hombres blancos acusados de agresión sexual damos paso a una estrella chicos de una estrella que van a quedar yo no hago yo estaba con jose lo hacemos todo mal claro digo pues aquí hay algo me he perdido algo yo de mi vida cuéntanos cómo va el juicio chicos no me abre esto ahora lo hemos perdido hace mucho el juicio los dos que tal que bien que bien te he dado me lo ponemos a contar ¿cómo estáis? ¿qué tal el fin de semana? ¿qué habéis hecho? muy bien ¿tú crees que has dado algo especial? que jose siempre habrá de viaje a algún lado no mira justo este fin de semana tranquilo el viernes fui a ver solo está en Noruega no solo está en Noruega como es Schengen no cuenta el viernes fui a ver a Silvia Sparks a mi amiga cómica a verla actuar que la verdad es que es muy crack cómicazo sí y luego fin de semana tranquilo porque se ha ido Alba de fin de semana con las amigas a Málaga ¿qué onda? y yo me he quedado preparando el contenido de hoy de la embajada muy bien qué guay y en paz en casa en paz ¿así está en casa todo el sábado? el sábado mira vino mi suegra que le explicara cómo funciona el chat GPT joder pues ya no sé más pues ya no sé dos horas se ha parecido una canción de coña ya venía mi suegra a piezar el chat GPT es una canción de los mojinos escondidos sí 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 total y se fue entusiasmada pero le mandó a Alba en plan está José solo sí vete vete a ver a ver qué hace y dile ¿qué le digo? dile que te explique el chat GPT que le gusta mucho eso te lo tengo entretenido un rato ahí suena todo mentira sí es verdad todo es mentira hola ¿qué tal? ¿te acuerdas cuando ocurríamos ahí? ¿te acuerdas cuando me trababa y no y no entendía nada? yo estaba a las 8 de la mañana limpiando la casa como un hijo puta porque venía para que se lo encuentre todo limpio porque el chat GPT limpio me da casa eso no sale hace falta el robot de Tesla ¿cómo le explica a tu suegra para que se ve el chat GPT? ¿a qué se le explica a tu suegra? mi suegra es comercial en una empresa de ciberseguridad con la NASA pero vaya a la NASA es increíble extrae que su hija ha tenido los mejores novios de España y también tiene la mejor madre de España es como todo 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 de familia sal de ahí sí 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 o sea si es que él es como eso obligado claro porque está obligado a ser así yo vivo con una exigencia permanente claro tengo que ser el mejor pero nunca seré tan bueno como el ex de Alba tienes que ser mejor que el chat GPT y llega tu suegra para que le explique el chat GPT tu suegra sí 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 pero le encantó porque ella se quiere hacer como para que le ayude en temas y tal de su profesión y eso y buscar y se pone a claro estuvimos viendo cómo preguntar las cosas cómo hacer prompts ¿sabes de los prompts? ¿qué es eso? son como las preguntas que se hace al chat GPT no es como tú le hablas al chat GPT sí es lo que ha hecho Raúl claro es que claro ahora entiendo a Alba yo no me estoy enterando pero sabes que hay trabajos especializados de gente en escribir prompts prompt ingenier se llaman prompts ingenier prompt ingenier hostia de repente esto me parece más interesante que lo de Rejón claro es como si tú no quiero un truco tú por ejemplo le dices a la IA hazme un dibujo de yo que sé de una persona durmiendo en un banco ok y entonces claro diciéndole eso no sabes si es un banco del parque o un banco de una sucursal bancaria sí entonces eso lo haría un prompts ingenier mediocre un prompts ingenier bueno te dice hazme una foto de una persona durmiendo en una sucursal bancaria o en un asiento de parque entonces con eso es más específico pero cuando a mí me gusta mucho es que de repente estamos en el mundo que a mí me tripa a mí me gusta mucho el dibujo y estar movida con esto de Lía pero cuando si das demasiados datos a veces pasa que se atora claro en la calle Alcalá de Madrid en un banco que una persona indigente que vaya con una chaqueta de pana una persona que tenga el pelo caloso que ponga pana aquí que ponga pana en directo sí que ponga pana en directo y y sea en invierno la foto y él tenga ojeras marcadas de dormir poco tiempo claro y te da ocho datos no se queda con todo claro ¿sabes lo que pasa? que eso también es que es como un arte tienes que darle los suficientes datos para que sea muy específico pero no tantos como para que no exista ¿sabes? como para que no lo pueda generar entonces tienes que buscar ese equilibrio ¿qué ha pasado? he visto algo que no he probado en vivo lo estaba escribiendo según lo estabas diciendo he dicho no sé si se va a poder ver en la cámara le he dicho que la persona durmiendo en un banco y ha hecho un dibujo de un señor en una mantita en un banco en un parque ahora voy a hacer lo mismo diciendo en una sucursal bancaria claro y te lo pone con cartones claro que bonito que muy bien y puede salir sentado en la sala de espera cuando un cajero automático eso es pues a ver que sale a ver que sale pues fíjate que es como el juego que había antes que había un programa americano que hacía esto es un poco lo que lo que piensa el imaginario ¿no? hay un juego una sección que en España no se llegó a hacer y yo no sé por qué pues de repente es ¿qué piensa internet? ¿cómo lo ve internet todo? ahí lo tienes qué guapo tío ¿se ve la cámara? sí se ve ahí se ve se ve se ve guay está un señor durmiendo ahí en unas sillas pero mola porque está esperando a que le toque su turno claro o sea no es porque no tenga dinero para permitirse una casa sigue esperando es Caja Madrid pero porque hay un señor muy mayor diciendo que le actualicen la libreta claro claro es que eso suele pasar Caja Madrid seguimos esperando está como el eslogan publicitario antes se hacía en un programa decían que paga dejó de hacerse en Estados Unidos un programa porque era todo mal de repente tú dices dime un famoso yo que sé Brad Pitt vale entonces tú pones jugabas con ¿qué dice Google lo primero? Brad Pitt es y te autocompleta es que es lo primero que dice es guapo rico es que lo he visto no 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 ah también lo has puesto Brad Pitt es yo que sé algo relacionado con sus novias jóvenes vale a las altacunas yo digo que es gay porque la gente es muy factor en España es a mí me ha reído vegano es zurdo es vegano es budista es budista es arquitecto es buen actor es ruido natural es buena persona y Brad Pitt es Thor te encanta este juego ¿sabes lo que me ha puesto a mí? he puesto Brad Pitt es y me ha completado tatura sí Brad Pitt es tatura a mí también ay escúchame ¿lo hacemos con el rejón? oh vale el rejón perdón te voy a decir esto todavía ahora claro es eh violador claro uff conflictivo es maricón ya verás vale es milhouse vale dale espacio errejón es tatura ah perdón es lo mismo con la sí es diputado errejón que es errejón estudios errejón edad errejón estatura errejón entrevista vaya mierda o sea todo menos lo que es sí claro ah pero sabes una cosa es una cosa que ah bueno no he puesto rejos en vez de rejón ¿sabéis que rejón me sigue? lo puse en el otro día te sigue a ti y a muchas otras por lo visto ya perdón buenísimo cuando Raúl se queda sin silencio no se necesitaba regañar actualidad es que me ha gustado mucho cuando era nuevo a este vuelve creo que la va como un perro a una liebre por lo menos a ti solo te sigue en Instagram ¿no? claro yo jugaba fútbol otra vez yo ya he vuelto a la temporada ¿te caíste? no no me caí metí dos golazos ¡ay! que guay perdimos 10-3 pero me lo pasé muy bien porque hacía una temperatura perfecta para jugar fútbol ¿y tus goles cuándo fueron? o sea llegasteis a ir 2-0 o algo así no no metí el 10-2 y el 10-3 o sea sacaron al final ¿y tú por qué no me habéis sacado antes? sacaron a Nacho que ya vamos perdiendo de 8 el portero del otro equipo se tuvo que ir antes a casa está la parte de la portería vacía ya pero hostia pero todo el mundo sabe que a esta edad se juega al fútbol para las cervezas de después y pum por supuesto es lo único que vale da igual oye que os quiero Maite lleva un año intentando no 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 pero si quieres no Maite lleva os lo prometo una semana o 10 días intentando contar una noticia de lo literal música melancólica siempre pasan cosas y le digo Maite no pasa nada mañana y Maite oye no se ha contado esto por cierto mañana vengo por cierto mañana vengo cuando la cuente contará es un hijo de adolescente en 2024 pues yo he traído una cosa súper interesante ¿qué cabrón? ¿qué cabrón? Maite cuenta si se lo comentamos contigo es que sabes que pasa que ahora ya no quiero porque ahora parece que que me vais a hacer caso como si fuera un adolescente es que si lo tengo que pedir no lo quiero Maite es tu programa es tu audiencia yo quería hablar de Puff Daddy porque un día hace un año me dijo Raúl esto deberías ponerte al día con ello y traerlo al programa de esto hace una semana y toda la semana pasada he intentado como el calamar de mira ves el caso que me hacen pasando agua que te estamos escuchando mira si te estamos escuchando Maite entonces voy a ello vamos vale ¿qué ha pasado con Puff Daddy? ponlo un poco en contexto bueno yo voy a contar la historia de Puff Daddy desde que nació que guay hombre claro Puff Daddy me encantaría una música de de biografía de ¿eh? de tutorial de de tutorial de Puff Daddy productor y rapero que se dio a conocer en los años 90 como fundador de Bad Boys Records ¿vale? lanzó carreras de artistas The Notorious Big Fight Evans y Maze y otros más artistas importantes del hip hop no solo eso sino que también tenía marcas de ropa de vodka etcétera ¿vale? aparte es conocido por su propia música que cosa más random ¿no? de ropa y de vodka claro mola bosque y ropa ¿eh? que suele acabar el vodka es el peluquerio de mi barrio parece un meme ¿eh? inicio saliendo de verdadero después del 4-0 después del 4-0 vale vamos a aclarar esto ¿qué ha pasado con este señor con cara de buena persona? que ha sido acusado por actos violentos como participación en agresiones sexuales pero esto le lleva pasando desde los años 90 porque ha participado también en tiroteos ha participado se ha metido tiros en agresiones peleas en bares ¿no? esto le lleva pasando desde que empezó el tema siempre se ha hablado mucho de su estilo de vida y de las fiestas que él solía organizar pero ahí todo el mundo estaba piqui piqui calladito con este Leonardo DiCaprio hostia no, no, claro hay personas súper importantes muy mayores alrededor de él no hay ninguna chica joven claro siempre rejón de la de Titanic le llaman así sí, sí, sí bueno, déjame continuar por favor las fiestas de Paz Daddy han sido siempre temas de conversación durante décadas debido a su extravagancia y el ambiente descontrolado que se caracterizaban en esas fiestas ¿vale? desde los años 90 cuando alcanzó la cima en la industria musical con Bad Boy Records su fiesta se convirtieron se convirtieron en eventos icónicos atrayendo a celebridades figuras influyentes y artistas sin embargo con el tiempo comenzaron a circular rumores sobre comportamientos inapropiados en estos eventos así como acusaciones más serias y todo esto abuso y ambiente de excesión ok vale en los últimos años ha salido a la luz diversas acusaciones entre las acusaciones más graves algunas mujeres han insinuado que en estos eventos la presión social la fama de Daddy y el consumo de alcohol y drogas creaban un entorno en el que se facilitaba la explotación sexual claro sí en 2017 su mujer Kim Porter ex modelo con la que tuvo tres hijos muere trágicamente claro y empiezan a surgir rumores de que ella conocía secretos oscuritos de este señor sospechoso todo pero además una persona que Kim Porter como nombre Kim Porter pasa una orden Kim Porter Kim Porter Kim Porter de un almacén del Zara que importe pero me parece brutal ¿no sabía que había muerto su mujer? su ex mujer sí pues eso hostia como la de Valencia como la presidenta del PP de Valencia ala es verdad es verdad es Rita Barberá bueno pero es que murieron mogollón de toda la trama esa ese mes murió muchísima gente pues algo parecido morían y nadie investigaba nada ni a nadie le parecía la fiscalía todos callados ha habido noticias de otra muerte de Raruna sí, sí, Raruna sí, sí, qué bien que pase el siguiente claro, claro y ahora el fútbol ha habido mucho de ahora el tiempo ha habido mucho ha habido mucho de esto con cositas de uy, este ha muerto porque ha muerto de la burtel y de todo eso sí, sí de murió peña cayeron para yo gente tío pues mira Kim Porter otro testimonio que llamó la atención fue el rapero Mace ¿vale? que no había sido una de las estrellas de Bad Boy Records en los 90 pues le acusó a Daddy de ser manipulador y de aprovecharse de sus artistas porque también tomaba el control personal y financiero de su entorno o sea controlaba todo o sea hasta las decisiones claro hasta las decisiones propias de cada uno de sus cosas este señor cantaba sí hablo desde el desconocimiento sí también tenía su propia música le daba tiempo a todo joder claro tenía minions por todos lados para que hable de productividad me encantaría quiero decir eso hay dos que me sorprende más si un elito o la capacidad de tiempo que tiene la capacidad de trabajo que tiene este señor no no claro es que tenía un montón de gente es que el tío era vamos muy inquieto muy inquieto el secreto el secreto en esto es delegar aprende a delegar las tareas claro hay dos secretos uno es delegar y el otro poner cámaras de todo que haga la gente para tenerlo grabadito y luego ya joder y amenazar y extorsionar te dije bien tus sicarios claro que estamos aprendiendo de que hay que delegar claro es lo mejor de todo yo no delego no puedes controlar todo claro vale en 2018 Casandra Ventura cantante y modelo que fue novia de este señor casi 10 años se separa y se rumoreaba que esa relación había sido abusiva ella nunca le denunció llegaron a un acuerdo de dinero y nunca abrió la boca por lo tanto ahí había mucho que esconder vale pues esta señora también conocía cosas pero de repente en 2023 esta dijo ya está bien yo le voy a acusar y le voy a demandar y empezó a rajar claro a esta denuncia otras dos mujeres se unen y hacen lo mismo y denuncian que este señor abusó de ellas en febrero de este mismo año sale una acusación de su ex productor que dijo que trató de manipularlo para que tuviera relaciones sexuales con otras personas o sea que encima decía tú te acuestas con este tú con este o sea porque sí desde la tala ya del micromanager claro vamos allá y esto es un suma y sigue todos los años salía algo vale hace tres días claro esto hace tres días de la semana pasada porque yo quería contar todo esto antes hace un año hace una semana ehm Kenny West vale ex marido de Kim Kardashian también está implicado y le relacionan con Paz Daddy todo esto quiero decir que es presuntamente no vaya a ser no vaya a ser como se nota que has aprendido de todo es mentira no vaya a ser que Paz Daddy esté viendo esto desde la cárcel y diga uy no que a ver si voy a denunciarla bueno y no paran de salir acusaciones todo el rato se puede decir que Paz Daddy tiene un fondo oscuro sí sí es que claro fíjate fíjate o sea el caso es que la foto es bonita pero claro sí de fondo de pantalla ¿qué pasa? el otro día hace un año hace un año vi un vídeo de Steam que le están haciendo una entrevista en un podcast donde dice que Paz Daddy le está pagando una multa por copiarle la canción Every Breath You Take ¿cuál es esa canción? Every Breath You Take esa pero llevada a su terreno I'll be missing you ¿no? I'll be missing you bueno pues le está pagando diariamente ¿vale? 5.000 dólares al día desde 1997 ostras vale de por vida y ahora ¿qué va a tener que hacer? porque va a seguir pagándole desde la cárcel encima qué guapo funciona Big Zoom igual en la cárcel ¿no? claro hay cobertura lo malo es que creo que con todo el dinero que va a tener que pagar veremos a ver y y ya está pues que le están lloviendo le están lloviendo demandas hay una demanda colectiva entre otras entre otras muchas de 120 hombres y mujeres que 25 de ellos eran menores de edad cuando ocurrió todo oh Dios mío si le declaran culpable será cadena perpetua porque tiene de todo o sea claro tiene de todo por tener tiene hasta incendios intencionados o sea yo que te quemo la casa es como a ver qué flechoría puedo hacer a ver cuál me queda sí no hemos hecho incendios vamos a quemar algo hemos quemado algo vamos a quemar algo ¿no? como un tic matar dicaprio esa por la gasolina claro abusar violar violar es como me encanta violar 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 y tomar y ya está y esto es lo que estaba pasando presuntamente con Pagadi que te hayas esperado que haya salido de rejón para contarlo después porque así como matas los pájaros tu tiro tiene todo sentido que no todos los hombres blancos están claro es que rejón iba a sus fiestas por eso de aquí seguro seguro como arañar un poco más un aplauso gracias o sea de verdad es una locura de todo modo lo he contado bien lo has contado increíble pero me parece una pasada que busques todo el rato le busques y le sacan cosas todo el rato todo el rato es como cuando ibas en coche al taller hay gente implicada muy tocha hola Maite hola hola te va a poner ahí un picadito de imágenes en la pantalla de Andrea porque está en la movida que hubo con este muchacho lo has contado muy bien un poco caótico pero muy bien ahora te voy a mostrar porque te han faltado gente ya que como por ejemplo a ver espera que lo tenía por ahí bueno tenemos el video del pasillito que es el de la violencia total del amigo que va y le pega una paliza ah si y luego está Justin Bieber Jennifer Lopez o sea es tan grande la movida que generó este señor que le va a le va a caer la del pulpo no no claro que le va a caer la del pulpo cadena perpetua y varias seguramente pero bueno vamos que ahí está la la giló ahí está la cárcel pero vamos que eso que lo mejor que este señor sea que quede guardadito mucho tiempo porque la verdad que fue un liante sí pues qué guay sí todo muy bien todos le jodes ¿eh? ¿qué? ¿otras que traéis? ¿one star? yo es que tengo cositas de que de Halloween ¿no? es la semana de Halloween ¡ay sí! de Halloween he traído algunos disfraces sí he traído disfraces que me encanta ¿por qué os disfrazáis en Halloween? quiero ver más Gadi ¿qué? le falta muchísima gente poder de juego además es muy fácil disfrazarse de este hombre porque yo que sé una lata gasolina y un zipo pues ya les va a dar da igual lo que le pongas un cuchillo claro es verdad un fardo en pelotas con una toalla puesta así pues también pegando palizas claro sí nos falta alguna salvajanta ¿celebráis con vuestros hijos Halloween? sí ¿hacéis truco o trato y esas cosas? ¿os disfrazáis vosotros? ¿qué te lo vuelo? tú solamente te disfrazas por trabajo ¿no? yo me he disfrazado porque tengo un personaje de Halloween para un reel claro ¿y tú Raúl? yo este año no era muy bien disfrazado yo me disfrazaba de flipas antes pero no puedo porque yo tengo actuaciones de vagabundo te disfrazabas ¿no? yo me disfrazaba que flipas pero en carnaval yo soy muy de carnaval he ganado premios de la hostia también o sea no solo del pro evolution sino que también de carnaval me gustaba mucho porque me gusta mucho la creatividad ahora pues mis hijos sí pero yo no puedo es que este video ahora no puedo pero sí venga saca ¿a qué te vas a disfrazar? este año no voy a poder porque me pilla fuera de por trabajo ¿no te vas? me voy a Berlín mañana por la mañana y la semana que viene estoy en Londres así que no voy a poder me voy a disfrazar de viajero sí una vez me disfrazé de Breaking Bad hola qué guay con el traje de químico es verdad me acuerdo sí no sabes que mal lo pasé tío o sea yo no me enteraba pero cuando me quité el traje estaba empapado en sudor entero o sea eso no lo transpiraba y me podía porque llevaba químico me podía haber deshidratado perdí como 4 kilos ¿te lo has disfrazado una vez algo? sí sí me disfrazé también en Halloween y tal y una cosa que mola mucho que son que te puedes poner lentillas no sé si habéis visto que hay lentillas de estas para Halloween que tienen como yo que tengo rapidillas claro este es el nivel de humor gran bacana rapidillas eh para hacer refranes de pueblo sí sí en mi pueblo se habla mucho hace muchas rapidillas parecen sevillanas también ¿no? báilate una rapidilla la rapidilla eh pues con lentillas la rapidilla es una enfermedad también que te salen costros con la espalda rapidillas me ha pillado la rapidilla como me toca el pulmón pueden ser también los bichos que salen en la cama cuidad que hay rapidillas sí me pica los huevos esos son rapidillas sí o pastelitos pequeños este me ha salido rapidillas las típicas de Teruel ya de las de Teruel rapidillas si hay alguna de chocolate otra de crema venga ya perdón llevábamos tiempos de hacer esto nada eso que hay lentillas que te quitan o sea que te dejan todo pupila lo que has visto oh ala dios mola muchísimo mira ves que te dejan así se me queda el ojo cuando me comí mi primera pastilla de estas cuando te comiste la primera rapidilla se te queda el ojo así hostia a mí me flipa esta uff pero lo bueno es que tú ves bien te las pones y ves como si hubieran lentillas normales de hecho hasta las venden graduadas sí las puedes usar en lugar de madre mía para una reunión de trabajo eso no te deja luego el ojo que pica a mí me da miedo eso es que ocurren en el circo los horrores entonces joder es que da asco hablar con él tío lo ha hecho todo ha ganado premio de carnaval esto que es el circo de los errores venga ya venga disfraz les he pasado arriba a ver si los tienen los disfraces y quería comentarlos con vosotros a ver qué os parecen a ver si pueden poner el primer disfraz de todos es para ver si adivináis de qué es el disfraz a ver porque no a mí no me parece este ¿sabéis de qué es el disfraz? de francesa ah no de la guerra de la segunda guerra parece refugiada de oswitch un personaje histórico ah de anna frank muy bien anna frank pero el rival desencaminado yo muy bien a ver un momento hay gente que es a ver a ver claro a ver a ver yo voy a dipotar a mi hija de anna frank y la niña mamá ¿de qué voy? con su etiquetita aquí y ponle a tonel dedo gordo es una etiqueta con el dedo gordo y sabes cómo acabó la historia de anna frank y la niña sonriendo a la pobre ahí ya qué guapa voy pues vas a morir en 20 minutos oigo ruidos sus frases oigo ruidos ya llegan detrás del armario rápido madre mía pero en qué momento no sé qué peor disfrazada a tu hija de anna frank o que alguien en un despacho diga tengo un disfraz chicos una idea anna frank apuntad a qué negocio sí pero es que existe o sea que hay alguien que lo hace el siguiente disfraz me ha parecido muy ridículo pero primero a ver si adivináis quién es la persona que lo lleva esto es un risqueto es kate perry es un cheto se hizo viral me parece brutal el disfraz me encanta es buenísimo tiene que ser incómodo y luego a partir de aquí cosas desastres un desastre de disfraz vamos a ver a Homer Simpson por ejemplo tenemos que aceptar uy me encanta Dios es fatal hecho se han puesto unos genitales en la cara se han puesto lentillas también es mortadelo con hepatitis se ha puesto mortadelo con hepatitis con la bilirubina alta y luego hay dos personajes que salieron el otro día aquí que no sabemos si son pareja o no pero y se confirmó que eran pareja es buenísimo madre mía parece smile tío parece de publicidad de la peli esta que ha salido nueva de smile es verdad la película de terror esta no es da muchísimo miedo eh es mil Cosby y mortadelo con hepatitis mortadelo con hepatitis vale para cualquier personaje amarillo de joven yo veo eso y me cago de miedo sí sí total da más miedo es miedo sin intención de dar miedo sí os traigo otro un poco turbio que a mí me costó un poquito ver de qué era a ver a ver si lo sabéis hostia una papeler oh no no ostras tío ya han puesto las muñecas por ahí tío esto que no lo pueden emitir esto no lo puedo creer esto mal esto mal esto no lo puedo creer la gente que lo está escuchando acaba de poner un disfraz de dos personas con unas cajas con cuadritos y muñecas por la cabeza bueno son las torres que vengan es una locura lo que no veo es el avión pero es lo único que les ha faltado pero porque está estrellado dentro y por último os traigo el disfraz que van a querer hacer todos los padres con sus hijos este año a ver hostia a Dani Valde en una carretilla me encanta que lo llevo en una carretilla y el chaval no se puede mover madre mía de verdad qué barbaridad tío pero y el niño a mí es que me flipa claro cómo accede a eso porque yo a mi hijo le digo y te voy a atar y a mí lo que me flipa es que ese niño que debe tener 5 años sepa de que se va disfrazado o sea que ya haya visto la peli sin decirlo cuidad cuidad que hay niños muy que le gustan las pelis de miedo muy pequeños sí sí la única queja del niño es que ese día no pudo comer ninguna chuchería no no puedo hacer trick or trick trick or trick hay más mis hijos se van a disfrazar mis hijos este año de maría de la niña exorcista pero como de maría claro de maría digo de marihuana de maría mi hija así de porro de porro un porro de maría lo de anafran o sea cualquier cosa y luca le vola mucho el disfraz de muñeco diabólico ah que guay a sandro yo le he disfraz de eso chucky 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 para los de getafe chucky 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 he traído algunos datos del impacto que tiene Halloween hoy en día en nuestras vidas porque se ha traído Estados Unidos pero también mucha gente se queja de que las cosas de fuera nos están invadiendo pero también trae cosas buenas por ejemplo por ejemplo a caries los dentistas están contentísimos puedo lanzar perdona un momento puedo lanzar un dato que esto debería ser vuestro pero lo voy a lanzar yo lánzalo ¿sabéis que Halloween nació en Irlanda? sí allá está venga ya hombre por favor es el país en el que hemos vivido Nacho y yo sabéis demasiado tío para algo que traigo guay yo hemos vivido sí nació en Escoccia lo va a contar Maite claro sí no no es que yo yo lo puedo con esto porque os voy a contar mira nació claro pero porque yo iba a hacer un personaje que era Halloween entonces yo decía lo tenía para otra cosa vale 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 claro entonces yo busqué información bien bien entonces era como yo era Halloween una persona de Halloween dice a ver dice yo no soy americana yo nací en Irlanda ¿vale? y en el siglo XIX algo del personaje cuéntanoslo con el personaje hoy aquí en la embajada hola ¿qué tal? ah venga hoy en la embajada entrevistamos en persona a Halloween hola ¿qué tal? sí mira yo soy claro no no yo soy Halloween Halloween de todos los santos claro claro a ver yo vengo a decir a la comunidad española que yo he venido para quedarme hombre esto es así porque mira lo primero que voy a decir es que yo yo no soy americana no o sea yo nací en una aldea del interior de Irlanda y en el siglo XIX emigré a América del Norte pero yo soy irlandesa claro soy inmortal porque mucho que algún español me quiera matar o sea no o sea llevo trabajando muchos años en España tengo muchas sedes en todo el mundo pero personalmente España para mí era un reto pues son gente muy trabajosa muy de costumbres mi estrategia de negocio con España en el año 93 fue la introducción de la calabaza pero como no era que la utilizaban para hacer cremas claro unos destrozos con las calabazas hubo pérdidas de dinero importantes sí cambié el enfoque de negocio y que es lo que más le gusta en español una fiesta un sarao entonces fui directa decoraciones disfraces fiestas temáticas pero la clave fue todo el trabajo que realicé en niños nacidos de 2011 que en la vacuna del sarampión introdujimos un componente llamado trucotrato entonces esos niños están creciendo con ese componente y pasará de padres a hijos entonces estamos consiguiendo arraigar esa costumbre en España pues por fin el día de todos los santos le quedan los días contados claro el próximo proyecto mira ahora tengo una reunión con México que hicieron la película de Coco y tienen firmado exclusividad y no sé qué entonces hay problemitas legales es delicado hasta aquí pero no lo voy a hacer porque me he liado demasiado creo que no lo iba a encajar bien entonces pues míralo con Taki sabes que el tema de todos los santos está directamente relacionado con Halloween la palabra Halloween es una abreviatura de All Hallows Eve que en inglés significa la víspera de todos los santos claro porque es el día anterior es el día anterior boom y hasta aquí Nacho cagándonos en el pecho es un dato muy curioso y antes de utilizar calabaza en Irlanda utilizaban calabacín ¿y qué celebraban Nacho? ¿qué celebraban en realidad? ¿qué era lo que es Halloween ahora? la muerte no sí bien encaminado en realidad los colores naranja y negro el naranja representa la cosecha y el negro representa la muerte sí entonces ese y celebraban el cambio de estación el cambio de estación eso es ¿qué te parece? o sea estoy flipando en color de este tipo boom boom bien muy bien ahora cuéntalo de la oreja de Van Gogh qué vaina es un normal gilipollas ya para ir ¿eh? venga trae alguna preguntilla para haceros de Halloween voy a traer un dato nada más no 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 dale dale perdona sí sí está muy bien Halloween viene muy bien por ejemplo las comunidades de vecinos para que la gente se conozca o sea hay un dato que dice que el 40% de los padres españoles conoce a más vecinos por salir a hacer el truco ah fíjate ¿os sentís identificados? no ¿habéis conocido a más vecinos? yo no yo no me ha caído aparte es mala porque en mis vecinos les iba a si escuchas esto les iba a gustar que cuente esto a la vecina americana al bloque a vivir y bueno llevo 8 años y de repente ahora no hace más que hacer planes americanos de vecinos de vamos a vecinos una americana sí una brasa a mí me parece un poco psicópata me encanta me parece un poquito psicópata yo creo que has tenido fin de semana va por todas las casas diciendo que es nueva ¿no? y con una pastel me encanta que cuentes esto con tus vecinos como si esto fuera secreto o sea este programa no lo va a derrumbar a nadie es que lo escuchan es que lo escuchan muchos de ellos y y claro han estado este fin de semana con la vecina americana pintando calabazas ajá pero es que no te voy a quedar para hacer cerveza porque debe ser muy de hacer comunidad que guay sí y tú les criticas a mí me parece no me critico a ella me parece una psicópata no hago de por de nada pero que me estás contando que te va a escuchar Raúl mañana Raúl y por qué será que me has rayado el coche si yo lo tenía en la plaza Garafe claro es verdad no se nos prese no lo que me parece yo no la conocemos de nada a mí me parece yo hago la coña me parece de puta madre lo que hace me parece muy gracioso que cada como alguien arreglante que cada tres semanas haga un plan para unir a la comunidad en su casa me parece una película de antéatros hi come on everybody let's go hola vecinos desconocidos hacemos hacemos en mi casa no sé qué y si hacen ahora encuentros para esto y mis hijos por supuesto que van de casa en casa en nuestra comunidad hay 300 casas en la comunidad entonces lo que hacen ahora porque es una locura y por todas las casas tienen un papel en el portal y si tú quieres en tu piso vengan los niños a pedir tu contrato apuntas el piso entonces los niños van y saben en este portal tengo que ir a estos pisos que es donde han quedado está más organizado que bien porque si no es una locura si no te dan guerra en mi barrio hay un bloque donde hacen un pasaje del terror y se va todo el barrio a ese bloque porque hacen un pasaje del terror de los vecinos flipantes para todo el barrio que guay si es muy guay mi pobre ya se hace es guay fíjate yo soy un pueblo muy pequeño venga ya Raúl por favor deja de decir esto por favor Raúl como si todo el mundo hubiera gente nueva escuchando este programa todo el mundo sabe que eres de Canencia Raúl es de Canencia es un pueblo muy pequeño en el norte de Madrid en la sierra Raúl por favor hace mucho frío dice el dato como si nadie supiera de donde es todo el mundo sabe que estoy caliente se va los fines de semana y se lo pasan y hacen paellas además siempre hace este gesto siempre hace este gesto yo soy de un pueblo muy pequeño así mírame Raúl yo soy de un pueblo muy pequeño de Canencia yo soy de un pueblo muy pequeño del norte de la sierra de Madrid de Canencia siempre hace esto tío y es como y es como para ¿sabes qué? mi hija tío mi hija se abrió de mí ya todo el rato esta fin de semana en Castellón y hemos pedido y me dice mi hija papá pide tu pídeme ketchup que no tengo ketchup digo una perdón me traes un poquito de ketchup y me dice María papá ¿por qué si me dices un poquito? pide azúcar para el yogur un poquito un poquito pero eso también lo hago yo porque suena que molestas menos si claro si tú dices perdóname ¿me traes siete vasos de agua? pero si le dices un vasito de agua yo el otro día dije ¿me das un poquito de tenedor? un poquito un poquito de una olla de fabada un poquito entonces mi hija se lleva todo el fin de semana riéndose de mí en plan de ¿quién soy? ¿quién soy? y va a los sitios y dice hola me traes un poquito mi hija son siete años madre mía ya sabemos para quién va y la herencia un poquito la herencia un poquito la herencia en mi pueblo un poquito y se va a quedar con un poquito de herencia en mi pueblo el diario Santos como curiosidad claro cuando yo era muy pequeño en el Halloween porque yo tengo muchos años entonces Halloween no estaba tan tan de moda y sobre todo en un pueblo tan pequeño vale me callo no llegaba ¿sabéis qué se hacía? se cogían las calabazas por tradición se recortaban se les quitaba el hueco se ponía una cara se les metió una vela dentro lo que hace todo el mundo una linterna no tío pero que no era Halloween que se celebraba a todos los santos entonces se cogían las calabazas se batillaban se le ponían los ojos y una cara y se le ponía una vela dentro y a las casas que no molaban se iba la peña con el trozo de las calabazas y se tiraban contra las casas contra las puertas ¿qué? y cuando la gente la coquiera tiraban al pilón sí pero como curiosidad la gente se ha perdido esa tradición en mi pueblo que era muy bonita menos para dos o tres en el pueblo la resta era muy bonita y en mi Halloween si te das cuenta en mi Halloween que es vaciado la calabaza y por el calabazo se hacía para eso por la cosecha que sobraba y toda la movida como curiosidad que mis pueblos son precursores de la vida es un pueblo muy pequeño oye yo os quiero contar lo que he traído por favor porque yo quería contaros ¿habéis visto que lo comentó Jordi al otro día que al Benidorm Fest es la primera vez que han mandado una canción candidata para Eurovisión hecha por una IA ya no sabía este dato yo sí yo lo escuché el otro día de Jordi y se quedó Ruth Lorenzo con una cara se quedó hiplática no sé si lo has visto ha sido más viral la cara que ha puesto Ruth Lorenzo cuando se ha enterado que la propia noticia ¿y qué tal la canción mola? mola muchísimo no la he escuchado no sé pero es que creo que no la han puesto no sé voy a ir a buscar ese encuentro mientras tanto creo que no la han puesto y yo lo que quería hoy era contaros no, no, vete vete al perdón perdón no, no, es que perdón que estamos aquí arriba y nosotros hacemos el corte de cuando lo hizo Ana Polo acá fue donde se dijo lo de que la canción era con la IA en el programa de Jorge que era lo que estaba contando Maite recién claro entonces estoy buscando el corte para que lo veáis cuando hacemos la primicia pues pues la cosa es que hace un par de semanas acordáis que os conté cómo funciona una IA de creación de dibujo que estuvimos haciendo los dibujos y tal pues yo hoy os quería contar cómo funciona una IA de creación musical ¿vale? y yo uso eso mucho es mucho más fácil para una IA crear una canción que crear un dibujo y claro a nosotros nos sorprende mucho porque decimos joder cómo puede ser si un dibujo es una canción tiene mucha más complejidad ¿no? al final un dibujo es más sencillo pero es que en el fondo las IA necesitan cosas predecibles y lo que musicalmente es armónico y nos gusta y nos llega al cerebro bien y tal es algo muy predecible o sea los humanos son patrones ¿no? claro nos gusta la música que sí que ciertos patrones musicalmente aceptables ¿vale? y además los humanos hemos creado una base de datos gigante de música ¿vale? donde hemos metido las canciones categorizadas por estilos y con sus letras y tal ¿no? como Spotify entonces eso la IA lo puede utilizar como entrenamiento como entrenamiento efectivamente ¿vale? entonces por ejemplo hemos decidido además esto es como creación humana hemos decidido pues yo que sé que ACDC es música rock que Betusta Morla es música indie ¿vale? que Daddy Yankee es bueno lo que sea pero por ejemplo el reggaetón es un claro ejemplo de entrenamiento perfecto para la IA porque son patrones muy repetidos muy tal entonces es muy fácil que la IA entrene con ello ¿vale? o sea es como que para la IA todo es reggaetón porque al final la música siempre se compone de patrones de pues eso de ocho versos de dos compases de cuatro cuatro ¿no? son todas unidades rítmicas ¿vale? o sea al final los humanos creando música somos muy simples porque nos gusta siempre la música creada con la misma estructura de la misma manera ¿vale? y además para crear canciones ¿no? para crear lo que es la letra pasa lo mismo o sea creamos la letra pues eso con verso coro verso puente coro ¿no? al final siempre con un estribillo con una sílaba claro con todo lo mismo que rime de la misma manera ¿no? que tal entonces es muy es muy fácil para la IA porque seguimos patrones muy estructurados y en algo cuando dices que da un dibujo y es más difícil los dibujos son súper súper complicados ¿vale? y además llevamos décadas generando contenido bueno décadas o siglos generando contenido que se le puede meter a la IA y ella aprende ¿vale? con lo cual mucho más fácil y luego el sintetizador de voz le pasa lo mismo el sintetizador de voz coge el texto genera fonemas y puede aprender de un montón de contenido que tenemos pues yo que sé se puede coger un guión de una peli coger la música o sea lo que es el audio de la peli y él aprende como una palabra se dice con diferentes acentos y al final que flipas y nos todo le va a sonar hostia tío lo que es importante es no meterle al dataset de aprendizaje nada en murciano porque si no lo revienta claro no sabe aprender ¿vale? y entonces con todo esto yo lo que he hecho ha sido mezclar he creado una canción de la embajada ¿vale? ¡Hala! entonces lo que he hecho ha sido crear he cogido le he dicho a la IA vamos a hacer una canción de la embajada te explico cómo funciona la embajada ¿vale? le he contado un poco porque es un programa que se me tiraría de lunes a jueves con Raúl y con Maite lo que haría un prompt engineer senior exacto esto me he convertido en prompt engineer de repente ¿vale? y luego le he dicho que genere una melodía se lo he dicho en música indie porque sé que a ti te gusta mucho la música indie ¿y a mí? indie pop a ti también te gusta pero como Raúl es el fan de la obra de Pablo Motos como Raúl es Pablo Motos como Raúl es Pablo Motos ha salido la canción de la embajada ¿vale? por favor que guay tengo muchas ganas espero que nos la pongan aquí ahora a los compis a todo bueno WOLWEN vaya mierda de música le gusta a Raúl es esta ya parece una canción mira, mira mira es la embajada el caos en acción sin guión sin prisas pura improvisación de 10 a 11 la hora va a pasar ven a YouTube te lo vas a gozar con Nacho y José los lunes vienen fuerte reseñas de una estrella humor que nos divierte son ingenieros con productividad si sigues sus consejos te vas pa'l hospital la embajada es un show brillante de lunes a jueves con Raúl y Maite saludan a la gente pero nadie responde para darles de lejos todo el mundo se esconde se te va a hacer bueno algo aventurero. Habla de famosos y de gente con dinero. Los tírgoles con Coria y su humor tan cierto. Con chistes muy buenos todos sobre el Alberto. Los jueves al final llega Miguel, Miguel. Sus chistes son malos, pero ríe esa granela. La embajada es un show brillante. De un resumen escondido. Saludan a la gente, pero nadie responde. Al verles de lejos todo el mundo se esconde. ¡Ah, te flipa! ¡Qué guay! Es muy bonita, ¿eh? ¡Esto me he quedado! En la calle quiere almorzar. Raúl quiere detalles y les va a preguntar. De lunes a jueves ven a disfrutar. Es la pajada el que os va a rebenitar. ¡Yay! Y ahí está, amigos, a la que acaba. Ahí está el nuevo tema que está en todas las listas. Y ahí está la misma canción que va a ir a la audición. Sí o sí, en el próximo. La embajada es un show brillante. De lunes a jueves con Raúl y Maite. Saludan a la gente, pero nadie responde. Al verles de lejos todo el mundo se esconde. La pajada es un show brillante. ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Me ha encantado, eh! ¿Cómo es? ¿Pron Ingenier? ¿Pron Ingenier? Pero escucha, yo quiero ese vídeo. Sí, ahora os lo paso, ahora os lo paso. Por favor. El vídeo lo he hecho yo, porque como os ha ido a Alba de Finde, pues he tenido tiempo. Claro. Está súper currado. Yo lo necesito, eh. Por favor. Pero aparte, está muy, muy currado y el tema es muy bueno. Está muy bien. Es muy cool y... Muy bien. Joder, yo mando a la peña a las colegas. No se mandan nunca a vosotros, pero mando así como el... Yo busco una rima y canción. Sí, sí, sí. Y luego te la va haciendo. Claro, y yo luego he ido depurando. Y mando a la peña, pero hostia, está muy, muy... Me gusta mucho. Muy currada. Sí, sí. Pues, ¿sabes lo que he hecho? Consejo de productividad. Me puse y dije, le voy a dedicar una hora a esto. Y entonces me quité todos los estímulos externos, me quité las notificaciones, el móvil, todo, y dije, me voy a centrar solo en esto. Pa, 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 pa. Y al final lo hice en dos horas. Porque luego dije, esto voy a hacer el vídeo también. Y me hice el vídeo, me hice todo y tal. Está muy bien, tío. Está guay, ¿verdad? Me quité sombrero. Me encanta, me flipa, me ha encantado. Ahora, ¿qué hacemos después de esto? ¿Qué? Oye, me ha dado una cosa para cerrar, si os parece bien. Oye, soy un amigo de... Y... ¿Tú tienes algo más antes? Bueno, yo quería traer una historia, pero no sé si antes o después. Venga, lánzalo después. Y cerramos con la llamada. Es muy cortita, ¿vale? Es una historia... Perdón, me pensaba que habíamos terminado, eh. Perdón. Es una historia que la vi hace tiempo, me encantó, y me cambió un poco la percepción de la vida, ¿vale? Para que veáis. Ya está con Nacho. Y me ha recordado... Nacho, otra vez, encómeme los huevos hoy noche. No, la historia me la ha recordado mi amigo Jorge, que fue el que marcó el tercer gol de nuestro equipo este fin de semana, ¿vale? Por lo que sea. La vida más del equipo. La historia es una cosa que hizo una profesora en un colegio, para enseñarles una lección a sus hijos, ¿vale? Les dio unos globos, hizo que cada uno escribiera su nombre en un globo, lo hincharon, le cedieron el nudito, y luego echaron todos los globos al pasillo, y los mezclaron, ¿vale? Vuelven los niños a las aulas, y les dice, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a salir al pasillo, y cada uno tiene que encontrar su globo, el globo con su nombre, ¿vale? Entonces, los niños lo hacen, caos, ya te imaginas, un montón de niños ahí intentando encontrar su globo, cuando tienen todos el globo, vuelven al aula, y dice, vale, y ahora vamos a repetir el mismo ejercicio, pero de una forma un poquito diferente. Todos los globos al pasillo, y quiero que salgáis todos, que cojáis el primer globo que encontréis, miréis el nombre, y se lo lleváis a la persona que tiene ese nombre, ¿vale? Entonces, los niños hacen lo mismo, salen, y en 30 segundos, 40 segundos, todos los niños tenían su globo, ¿vale? Y aquí viene la parte bonita. La profesora les dijo, ese globo representa vuestra felicidad. Si buscáis la felicidad pensando solamente en vosotros, quizá nunca la encontréis. Sin embargo, si buscáis vuestra felicidad pensando en la felicidad de los demás, seréis mucho más felices más pronto. Joder. No tengo ni idea, porque pienso demasiado en mí y no compro globos. Entonces, toma. ¿Y cómo se llama, por lo menos? Davo. Davo. ¿Y quién es? El viejo del feliz portero. Ah. ¿Y cuántos años tiene? Pues me lo voy a decir ahora. ¿Cuántos años? Te felicitas. Este es mi teléfono, el chaval, entonces... Entonces... Bueno, aquí te ha llamado el quinto todo, ya sabéis, que pierderá el viaje. ¿Qué? ¿Recordar la frase? Eh... Si ves la embajada... Claro. ¿Cómo era? Hola, ¿qué tal? Este es mi teléfono. Deja un mensaje, deja un mensaje. Deja un mensaje. Ahora, cuando suene la señal, puedes dejar tu mensaje. Hola, Davo. Mira, soy Raúl, que por fin se me ha aclarado la voz. Ya ha habido suerte, por fin. Oye, que llamaba para felicitarte por tu cumpleaños. Estamos aquí en directo, en la embajada. Que hemos mandado un beso muy fuerte. Y recuerda que para ser feliz, tienes que pedir a la gente que te regale su tiempo de calidad. Un beso muy fuerte y que tengas un gran día. ¡Un besito, Davo! ¡Eh! He jodido tú esto con el besito, Davo! ¡Vamos, Davo! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos, tío, qué locura, eh! ¡Qué guay! Pues ya está. Ya estaría, ¿no? Oye, me acaban de decir que he salido en Socialité esta semana. ¿Y por qué? Porque me han entrevistado en un fotocall. Ah, pues entonces, ¿qué quieres? Ya está la semana hecha, el lunes. Ya está, yo ya está en Socialité. ¿Puedo tocar más fondo? ¿Qué puede? Mañana lo veréis aquí. Mañana no estás, ¿no? Mañana no estoy, ni pasado. Eh, amigos, quiero que no sepáis. No hemos dado la noticia. Bueno, lo sabéis, hemos hablado fuera. Pero no es que no hay que hablar porque yo lloro. Soy muy llorón. Entonces, es el último día que compartimos mesa con vosotros en la embajada. Porque la embajada... Duele, me duele, eh. Estoy triste de verdad. Porque la embajada, eh, nosotros en nuestra última semana, eh, es una decisión que hemos tomado, no seamos si para bien o para mal. Pero en nuestra última semana, eh, no nos da la vida. Nos estamos viendo puntos locos. Eh, entonces hemos decidido que por ahora, no sé, ya veremos para... Eh, y, y realmente mola porque habéis sido las primeras personas a mí llamar de primero. Seguidamente le llame a Maite. Y Maite y yo decimos, llamamos a vosotros. Y creo que si de algo, personalmente, estoy orgulloso, es de haber contado con este equipo y con esta mesa. ¿Sabes? Estoy muy orgulloso de forma parte de esto. Somos nosotros. No, no, sí. Y soy de un pueblo muy pequeñito. ¿Ves, Nacho? Te dije que no trajeras a Ana Frank, tío. Sí. A mí me da muchísima pena, eh. Ya. Me da pena, pero es que nos va a dar algo al final. O sea, al final estamos hasta arriba de cosas y... Yo lo que sí que quiero es dar las gracias primero a vosotros por contar con nosotros, que ha sido una experiencia maravillosa este episodio. Bueno, yo estoy encantada de haberos conocido, eh. Dar las gracias a la gente de arriba también, Dr. Cerebrus también, por tenernos aquí y por cuidarnos tanto. Gracias, queridos. Muchas gracias. Que nosotros también los queremos mucho. Vamos a extrañar mucho a todos, pero bueno, está primero la salud y seguir currando, pero bueno, ya siempre nos vamos a ver. Sí. Los cambios se cruzan, esto es muy pequeño, tío. Y nos queremos, que es lo importante. Sí. Y que no te creas que os libráis de nosotros tan fácil, porque vamos a seguir dándoles el coñazo. Por supuesto, eso, pero vamos, o sea... Por supuesto. Ya lo has dicho tú todo. Nada. Mil gracias. Y para nosotros ha sido un crecimiento y un aprendizaje, o sea, al final... Pero para todos. Yo igual, o sea, para todos, yo creo, eh. Al final, gracias porque nos llevamos muchas cosas buenas de aquí. Ay, qué guay. Mañana nos vemos vos. ¿Yo tú no estás mañana? Yo no. Yo hasta el jueves no vengo. El jueves. Entendé. Claro. Tú solo con Sergio, qué bien. Mami, ¿eh? Con Sergio y Laila. Y Laila. Y Laila también. Sí, es como... Laila y yo con el sobrino. Sí, sí, sí. A ver qué tal. A ver con qué te regaña. A ver con qué sale. A ver con qué me regaña Sergio. Sergio que se está... Él viene a mi mato. Empezó muy joven y está siendo viejo. Sí, sí. Le está haciendo viejo la embajada. La embajada. De venir aquí. La embajada me quedó años de vida. No me los dios. La embiejada, la embiejada. La embiejada. Equipo, nos vemos mañana. Yo, personalmente, nos veré mañana. A nosotros nos veremos... Bueno, nos veremos mucho. Sí, nos veremos. Maite, te veo el jueves. Sí. Te quiero mucho. Os quiero muchísimo. Y recordad... Quien quiera saber... ¡Que se compre un viejo! ¡Hasta mañana, amigos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!